¡Señoras y señores! ¡Va a jugar el equipo del América! En contra del equipo de los Pumas de la Universidad Autónoma del país de México ¡Va a venir el equipo! ¡Vamos a ver qué dice la maquinita! De cómo puede quedar y después daremos nuestro pronóstico de este partido ¡Partido de la jornada 13 del torneo Guardianes 2020! ¡Vamos a ver qué dice la maquinita! Mientras tanto, quiere el América ¡Va a venir el centro! ¡El rechazo es por parte de la defensa! ¡Y ahí está el América en los primeros minutos! ¡Quién con Giovanni! ¡Señoras y señores! ¡Se presentaban las águilas! ¡Despeja Pumas! ¡Otra vez Palo! ¡Y despeja Tos Mayorga! ¡La máquina pronostica que el América en los primeros ocho minutos! ¡Va a estrellar un balón en el poste! ¡Y ahora es el mismo América quien tiene saque de manos! ¡Se toma su tiempo! ¡Se toma su tiempo! ¡La maquilla hace la maquinita! ¡No salió el balón del campo! ¡Vienen! ¡Tocan en corto! ¡El disparo va hacia arriba! ¡Será despejado por el arquero González! ¡No! ¡Mejor dicho, Talavera! ¡Porque ya volvió de su expulsión! ¡Sí! Creo que estoy... Estamos acá casi 100% seguros de que el ex guardameta Choricero va a ser el que se presente en las líneas de los Pumas para este partido Un América que viene de partidos importantes de jugar contra el rebaño de jugar contra Cruz Azul al rebaño le ganó con Cruz Azul no pudo y nos quitó el insomnio a todos y ahorita vamos a ver cómo le va contra los Pumas ¡Atención! Está el centro ¡Rechaza como puede! ¡Atrás Aguilera! Y el América empieza a tocar en corto Paul Aguilar Benedetti arriba Prefieren con Ochoa que se revuelve Ahora despeca No pasa círculo central Este siniestra Tocan en corto ¡Se dejan venir los Pumas! ¡Atacan tres! En el fondo está la saga defensiva del América Señoras y señores insiste Pumas el balón hace rebotado saque de manos para el equipo de Universidad que viene de un empate hay que decirlo también frente a los rayos del Necaxa hay con ambos los últimos dos partidos de estos dos pues bueno quizás el de Pumas si estuvo más interesante por ahí también les expulsaron uno pero supieron salir avantes el balón va al palo y ahora es rechazado viene el América para el contragolpe un palo para cada quien dice la maquinita el partido bastante parejo la máquina pronostica que al 25 águilas y Pumas dos animales simbólicos bastante simbólicos para los mexicanos atención que ya en el primero van a estar uno por uno atención el disparo en el fondo está Talavera señoras y señores tiro de esquina por la punta de la derecha este va a ser Henry Martin que intenta rebotar en el fondo está Freire le quita la oportunidad a la América que está bombardeando gol de la América al 30 del tiempo corrido llegó Henry Martin clava el primero señoras y señores en la primera hora del partido ya lo está ganando el América y toda su gente va a estar de pie si es que pudiera estar en el estadio como se extraña como se extraña un estadio lleno pero pronto saldremos adelante balón para Pumas que ya lo va a perder en la 31 vamos a ver que dice la maquinita si se reponen si se hunden más si hay empate vamos hay que ver que dicen el empate se va por arriba que el equipo de Pumas tiró de esquina ocho tiros para el América dos para los felinos el remate va a las manos de Ochoa que no da rebote empiezan a tocar a tocar Ochoa van para Cáceres Paul Aguilar se mueve mejor dicho Fenedetti se dejan venir las águilas atención balón al espacio este es Henry Martin tiene que poner trazo para Gio pero ahí está Talavera recorriendo su área y ahora pone el balón en circulación para su mala fortuna el América está controlando todo en este partido las águilas están haciendo fuertes de lo de locales atención balón a la Habana insiste el América podría ser para la escuadra de los águilas el equipo más ganador de toda la historia del fútbol mexicano también el más odiado pero honor a que honor merece han ganado más que cualquier otro equipo del fútbol mexicano ahora es el América que toquen corto intentan salir jugando en el fondo está Freire señoras y señores el árbitro da dos minutos virtuales para ver si es que algo puede llegar a pasar atención miren las águilas que tocan en corto se acaba la primera parte el equipo del América tiene uno y Pumas tiene cero hay que decirlo luego hay muchas vuelteletas a ver que dice la maquinita si le da Pumas al menos un golecito o si ya de plano el resultado se decanta para las águilas del América ahora es el América que sale jugando balón filtrado este es Henry Martín quería atención gol gol del América señoras y señores el América ya tiene dos Pumas Pumas tiene cero se le viene la noche al equipo universitario a ver si tal a ver empieza a ordenar sus hombres se está cayendo el invicto por ser bueno el invicto cae solo una vez pero sería la segunda derrota si no me equivoco de Pumas atención se acaba la fiesta gol 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 no es Oribe no es Oribe no es Oribe es que Henry Martín no le hagan caso la vaquerita a veces pone cosas atrasadas señoras y señores el América tiene tres Pumas tiene cero la máquina de repente se se puso se puso dura con los Pumas señoras y señores ya la máquina ya la máquina está siendo un poco grosera con los Pumas ya le está dando tres goles a la América atención quiere universidad responder viene por la banda está el descuento en el fondo se pone Cáceres el equipo felino tenía el descuento y el y bueno mejor el árbitro no fue el defensa de la América no se lo da va a venir el centro despeja como puede Cáceres señoras y señores ya son 60 del tiempo corrido quiere el América hacer un contragolpe no se la piensa si se la pensaron mucho y se pierde la sorpresa el América empieza a armar juego va por el otro costado insiste está Giovanni el balón es rebotado será saque de manos a favor de las queridísimas águilas del América bueno no queridísimas para casi todo el país pero bueno aquí le decimos queridísimos a todos los equipos va a venir el América por la banda de la derecha atención a la barrida de Pumas es interesante recuperan el balón no logran salir si logran salir el árbitro da la falta no logran salir va a venir el centro el América sobre el 64 busca el cuarto el cabezazo a las manos de Talavera y este a ver si se apura la mete zapatazo campeona derecha y el América vuelve a recuperar se le viene la noche a los Pumas señoras y señores el balón es rebotado el América es amo y señor del partido quien sabe por qué ahorita se puso tan tan ruda la máquina contra Universidad no es no es muy normal que bueno que 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 tan poco tiempo atención gol que tan poco tiempo veníamos diciendo 4-0 ahora si la máquina la máquina está tratando feo a Universidad la máquina le pronostica 4 a la América 0 a los Pumas tragedia absoluta para la para la escuadra universitaria Dios mío ya está ahí el resultado no está bien Dalavera no está viendo por dónde le están cayendo los goles 71 del tiempo corrido la máquina le pone 4 a la América quería Pumas ahora es el América señoras y señores antes de que nuestros queridísimos aficionados amigos de Pumas nos empiecen a reclamar en la caja de comentarios bueno hay que aclarar que aquí la maquinita es la que hace todo nosotros no controlamos no 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 injerencia en el resultado que la maquinita muestre aquí solo mostramos un pronóstico 100% digital donde no metemos mano atención quiere que ya los Pumas recupera el América que ya tiene 4 y puede armar otro contragolpe sobre el minuto 80 vienen las águilas tocan en corto balón por la banda este es Henry Martin que retrasa que juega de poste que van ahora o de nueva cuenta por banda de la derecha atención que no le digan que no le cuenten talavera sale con los puños y el América insiste por fin Pumas se hace del esférico a ver si arma algo interesante balón que hace correr a González solo contra el mundo atención el trazo puede ser en el fondo está Cáceres que ha tenido un partidazo a la defensiva y no ha dejado que Pumas haga un solo gol la máquina tiene cuatro para el América cero para Pumas parece ser que ahora sí se le vino la noche a la escuadra felina y bueno ya como vieron como podrán ver la máquina le pone la máquina dice que atención Ochoa hasta Ochoa ya se lo se lució en una noche redonda para las águilas lo que decíamos la máquina dice que va a ganar el América acá en Garplay pues vamos a pronosticar empate en los Pumas no han perdido en este torneo más que una sola vez entonces creo que no 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 es muy acercado a la realidad lo que pueda decir lo que dijo la maquinita en este partido acá en Garplay vamos a empate leo